La orquesta más antigua de México y una de las mejores del país, la Sinfónica de Jalapa, culmina en Sao Paulo una gira por cinco estados de Brasil en los que interpreta a Claude Debussy, Richard Strauss, el brasileño Carlos Nobre y redes del mexicano Silvestre Revueltas. Más de 4.000 personas asistieron a los tres primeros conciertos realizados en Guararapés en Recife, la Sala José Siqueira en Yoa Opezoa y el Teatro Riachuelo en Natal. Queríamos que no fuera una gira de la orquesta, pero una gira de los músicos mexicanos y Brasil, una cosa más amplia. Además de la particularidad de ser la Sinfónica más antigua de México, es también una de las más multiculturales, por tener al frente de ella al director brasileño Lanfranco Marceletti Jr. y a un concertino ucraniano. Hay dos cosas que me llamaban mucha atención. Primero, que la orquesta es buena, pero el local, Jalapa, es un sitio muy especial. Jalapa en México es como una isla cultural, pero es provincia. Así que hay esa dicotomía, esa provincia, pero al tener, por ejemplo, solo la universidad a quien pertenecemos, tiene 25 grupos artísticos. Conjuntamente a la serie de conciertos, los músicos impartieron 33 talleres de instrumento, un concierto didáctico, y participaron en actividades con 120 estudiantes brasileños. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.